Hola a todos, Laurel aquí con Imagine Children's Museum, y hoy vamos a hablar sobre agua. En este cubito tengo mucho agua, y vamos a hablar específicamente sobre el volumen. Esta palabra aquí, volumen, y volumen mide cuánto espacio ocupa el agua, o otra cosa, pero en este caso el agua. Y tengo aquí esta cosa, nuestra herramienta, genial, ¿sabes qué es? Sí, es un taza mediadora, es para contar el volumen del agua. Y tengo aquí esta taza pequeñita para poner agua aquí, y ¿tienes una predicción en cuántos de estas tazas pequeñitas vamos a usar para llenar esto? Pues vamos a averiguar. Pero primero, vamos a usar este, ¿sabes qué es? Es colorante alimenticio, es para colorar alimento, pero vamos a usar este para colorar este agua. Y si puedes ver, el color es muy genial. Vamos a mezclar. Y ahora puedes ver el agua más claro, es más fácil. Y ahora voy a usar esto para contar. Primero, uno, dos, es casi medio, tres, ¿tengo espacio para uno más? Y cuatro, ¡ah! Y ahí es un taza mediano, una taza, ¡qué guay! Ahora tenga este botella pequeño, y vamos a ver si, cuánto volumen de agua este puede usar. Y, ¿qué piensas? ¿Piensas es más que un taza? Pues vamos a averiguar. Voy a usar este cosa. ¿Y sabes qué es? ¿Sabes el nombre? Es un embudo. Tengo la palabra aquí. Un embudo. Es muy útil. Y vamos a ver. Es un tazo. Es casi lleno. ¡Qué guay! Aquí tenemos, es también una taza. Son iguales. ¿Un taza? Un taza también. ¡Qué guay! Ahora, tengo este cubico, y este, ¿piensas que es más grande que este botella? Pues, vamos a ver. Podemos usar esto. Es una taza. Una taza. Y también, otra taza. Y está llena. Pues, es doble de este. Es dos tazas. Aquí. Ahora, también, tengo esta botella. Es más grande que esto. Pero, ¿qué piensas comparado con este? ¿Piensas que es lo mismo? ¿Es más o menos agua? Pues, si tienes una predicción, vamos a averiguar. Y, vamos a usar nuestro embudo también. Otra vez. Y, este es dos tazas. ¿Una taza? ¿Una taza? Está ahí. Y tenemos espacio para otra. Y, está llena. Son los mismos. Este y este. Son los mismos. Son iguales. Es nuestra palabra importante. Iguales. Los dos tienen dos tazas. Dos de estos en cada uno. Son iguales. Qué genial. Ahora, tengo una actividad con dos tipos de papeles diferentes. ¿Sabes qué tipo este es? Pues, este es papel de cocina. Y, este, ¿sabes qué es? Es papel manteca. Papel manteca. Y, uno de estos papeles va a absorber el agua. Y, el otro va a repeler. ¿Tienes una predicción en cuál va a ser cada una? Pues, vamos a averiguar. Y, con esta cosa, cuál es mi pipeta. Tengo agua encima y vamos a usar para poner unas gotas. Otra y tres. Y, ¿sabes? ¿Puedes ver? Esto, han absorbado el agua. Este papel de cocina absorbe este agua. Y, este papel de manteca. ¿Puedes ver qué han pasado? Las gotas son justo aquí, donde he ponido los, justo aquí. Este papel repele este agua. Qué guay. Son opuestos. Y, ahora, tengo una actividad con este papel aquí. Vamos a poner este aquí. Y, aquí tengo un papel blanco. Si puedes ver. Y, también, este. ¿Cuál es? Agua con gotas de nuestro colorante alimenticio. Y, es un tipo de pintura de agua. Y, tengo aquí los lápices de colores. Tengo cuatro. ¿Sabes qué colores tengo? Tengo blanco, naranja, rojo y verde. Primer, voy a usar el blanco. Pero, blanco en blanco. Luego, ¿piensas que vamos a ver qué voy a dibujar? Voy a poner mi nombre. Y, el sol. No podemos ver este ahora, pero, después de la pintura, quizás podemos. Y, una flor. Qué bonita. Ahora, voy a tomar este para pintar. Y, vamos a ver qué va a pasar. ¿Puedes ver el sol? Oh, sí. Es similar con el papel manteca. Los lápices de color tienen algo que repeler este agua también. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Qué genial. Y, si tienes papel y crayons en casa, puedes hacer este también. Y, qué genial. Y, nuestro tiempo se acaba. Pero, gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.